Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué momento me estés mirando. Hoy te quiero hablar un poquitito nomás de algo que ya hablé en otras grabaciones. Hoy es 5 de septiembre del 2016, con miras a una gran evolución, maravillosa y positiva. ¿Por qué digo eso? Porque los seres humanos tenemos dones, dones ilimitados, totalmente ilimitados. Únicamente las limitaciones existen cuando te las pones vos mismo. Tenemos grandes dones, unos se llaman serendipidad, que yo tengo grabaciones y que están grabados también en estas grabaciones hechas. Aparte tengo CD que te puedo regalar si tenés interés, donde te demuestran que vos, cuando te das cuenta que sos un espíritu, que forma un cuerpo y no al revés, y podés empezar todos tus dones que son ilimitados. Dones, ¿qué dones? Primero el don de amar. El amor es la fuerza más grande que existe, más grande que el acero, el plástico más duro, que hay plásticos que son más duros que el acero, te lo digo como químico. También tenemos el don de elegir, que es una maravilla. Podemos elegir pincharnos con el tallo de la rosa o simplemente oler la rosa en sí. Podemos tener un libre albedrío y un destino forjado por nosotros mismos, unidos al discernimiento. La palabra discernimiento significa no pensar bien ni mal. Discernimiento significa discernir correctamente. Cuando vos te das cuenta de todo eso, podés lograr un montón de cosas para vos y para todos los seres que amás. Te advierto una cosa, no solamente tenés que amar a los seres que conoces, sino a los que no conoces, que están sufriendo, que están enfermos, que están en un estado paupérrimo. Entonces vos podés usar esos bienes, mandando lo que se llama subliminalmente fuerzas y energías positivas para los demás. Pero para todo eso tenés que tener vos ese poder. Para poder dar, primero tenés que tener fuerzas morales, fuerzas éticas, trabajo, ganar algo de dinero. Entonces podés dar a los demás. Solamente con el buen pensamiento, que el pensamiento es muy importante en el ser humano, el pensamiento como toda palabra viene del espíritu del ser humano y se refleja en el cuerpo. Por eso la gente que piensa que es artrítica va a ser artrítica, la que piensa que va a enfermar se va a enfermar. Pensemos todo lo contrario positivamente y vamos a poder ayudar, amar, dar y servir. Y al hacerlo nos estamos dando, amando y sirviendo a nosotros mismos. Pénsalo. Te lo digo con gran energía porque yo con 88 años encima, operado del corazón, con un montón de hernias también operadas, operado del ojo, sigo trabajando, amando a los demás y dando lo mejor de mí para los demás. Y todo me vuelve. Ese es el karma, karma del espejo. Todo lo bueno que haces vuelve, todo lo malo que haces también te vuelve. No pienses jamás en recibir nada por hacer algo bueno. Entonces te va a volver. Eso se llama desapego. Desapego significa que vos podés hacer el bien, remover cielo y tierra para tener más trabajo, más amor, más salud, pero no tenés derecho al resultado. El resultado te lo va a otorgar la gran inteligencia creativa o Dios, como quieras llamarlo. Pensalo. Los amos. Hasta la próxima. Chao.